Ven mujer, que tus labios vuelvan a quemar mi piel Que la cama pide calor, otra vez Tanta ser, de todo entera, y tú a mí también Nadie nos ve, solitos los dos, en un cuarto Tanta ser, de todo entera Tanta ser, de todo entera, y tú a mí también Besando el albindas, pasando el corazón Y el amor que se vive dos horas, no alcanza y nos duele Y mira cuando vivo ahí entre los dos El roso llevo en mi boca a tu sabor Mariposa te vas y me toques mirar donde siempre Que tú salgas con el albindas Y el amor que se vive dos horas, no alcanza y nos duele